Bueno, vamos a ver las address list. Las address list contiene, está dividida, nos permite segmentar nuestra organización exchange en pequeñas listas de direcciones. Por defecto tenemos la global address list que tiene todos los objetos de nuestra organización y tenemos por defecto address list que tienen solo los contactos, solo los grupos, solo los room. Las address list dentro del cliente Outlook, lo vemos aquí, en address book, en la pestaña home address book y aquí tenemos la global address list que nos aparece todos los tipos de objetos, tanto usuarios como grupos, marketing, una public folder habilitada para mailbox. Y como hemos dicho tenemos aquí la global address list que tiene todos los objetos y luego tenemos las address list subdivididas. Aquí solo tenemos contactos, aquí solo tenemos los grupos, aquí solo tenemos las room, solo tenemos usuarios. Aquí tenemos las carpetas públicas que están habilitadas para correo y aquí tenemos un address list que no tiene ya nada. Entonces nosotros podemos coger y crear address list para departamentos en concreto o lo que queramos. Entonces nosotros por ejemplo podemos coger y vamos a ver get mailbox. Vale, aquí vamos a crear un address list para meterle cuyos miembros de esa address list van a ser usuarios que sean del departamento RRHH que le hemos metido a través de un custom attribute. Entonces para ello nos vamos a nuevo address list. Entonces para ello nos vamos a nuevo address list. RRHH address list. El pad del address list lo vamos a colgar del RAID. Se puede colgar dentro de otras address list. Entonces vamos a seleccionado. 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 Y aquí damos un preview de los miembros. Y aquí nos tienen que aparecer los dos miembros. Pues ya está. Le damos a save. Y nos dice que debemos de actualizarlo. Le damos aquí a update. Y listo. Ya tenemos nuestra address list que van a ser los miembros. Se va a llamar RRHH address list. Y va a mostrar solo a la gente que tenga este atributo. Entonces nos vamos a nuestro address book. Tenemos que coger y refrescar. Entonces después de cerrar de que se haya actualizado vamos a address book. Y aparte de mis listas tengo la de RRHH. Y solo me aparecen. Bueno, pues yo puedo coger y enviar aquí un correo a los usuarios. En vez de buscar, digo, ah, pues me voy a buscar al usuario de RRH. Pues venga, a los dos. April. Y así muy rápidamente envío un correo. Y yo como soy Ales de RRH, recibe el correo. No tiene mucho más lo que son las address list.